Voy a enseñarles cómo instalar un foro en el servidor. Vamos al explorador web y en el buscador escribimos phpbb. Aquí entramos a la página oficial. Y nos vamos a download. Este programa viene por defecto en inglés y luego hay que descargar los paquetes de idiomas. Lo importante es que aquí en esta página se encuentra la información de instalación y requisitos del programa. Si preferimos que venga en español por defecto, debemos ir a otra página. Vamos al buscador y abrimos la página que dice phpbb.es.com. Este es un foro donde encontraremos el programa totalmente en español. También encontraremos mucha ayuda disponible. En la parte de la derecha están dos versiones del programa. El primero con solo texto en español. Y el segundo con texto e imágenes en español. Descargamos el segundo. Aquí esperemos y nos saldrá el archivo para descargar. Le damos a guardar y esperamos. Ahora nos vamos a descargas. Extraemos el archivo. Y lo pegamos en nuestro servidor. Como estamos usando LAMP, será en la carpeta htdocs. Vamos a equipo. Sistema de archivos. Carpeta opt, LAMP, htdocs. Y lo pegamos en nuestro servidor. Y allí lo pegamos. Ahora para instalarlo debemos ir al explorador web y escribir. localhost, barra, phpbb3, barra, install. Ahora vamos a la pestaña instalar. Y aquí nos indica los requerimientos. Hacemos clic en proceder al siguiente paso. Aquí se evalúa que cumplamos con los requerimientos. La versión mínima del php requerido, junto con un grupo de funciones habilitadas. Módulos habilitados. Bases de datos o portadas, debemos cumplir con alguna para poder proceder. Y al final nos indica, que nos falta para poder realizar la instalación. Debemos dar permiso de escritura a esas carpetas, que serán utilizadas por los usuarios registrados. Las últimas dos, no son necesarios ya que el programa puede buscar una solución por sí mismo, pero mejor hagámoslas para no tener problemas después. Abrimos una terminal. Aplicaciones, accesorios, terminal. Y escribimos sudo chmod, 777-r, opt, lamp, htdocs, phpbb3. Y luego las carpetas a dar permiso. Nos fijamos en las instrucciones. Las páginas son, caché. Files. Store. Imajes, avatars, upload. Y por último el archivo config.php. Ahora le damos a probar de nuevo. Ahora si podemos comenzar la instalación. Para el siguiente paso necesitamos crear una base de datos. Vamos al explorador y escribimos. Localhost, barra, phpmyadmin. Aquí ponemos cualquier nombre y hacemos clic en crear. Ahora volvemos a la instalación y llenamos los campos. La base de datos que utilizas. El nombre de la base de datos. Usuario y clave de la base de datos. Por defecto es root y no tiene clave. La dejamos en blanco. Ahora continuamos. Está lista la conexión, continuamos. Aquí elegimos el idioma del sitio. Colocamos un nombre para la cuenta de administración. Una clave. Y un correo electrónico. La clave. La clave. La clave. Le girado. La clave. Ahora continuamos. Esta es la configuración del servidor de correo. Como no tengo ninguno, por ahora dejaremos todo tal cual como está. Y continuamos. Listo se ha instalado con éxito. Esta es la página de administración del sitio, desde aquí controlamos todo. En foros creamos y editamos. Control de mensajería. Administración de usuarios. Permisos. Estilos y temas. Registro de sucesos. Y por último sistema utilizado. En general se muestra un resumen. Para ver el foro, vamos al explorador y escribimos. Localhost, barra, phtbb3. Nos indica que debemos eliminar la carpeta de instalación por seguridad. Vamos a la carpeta que copiamos y eliminamos o cambiamos el nombre a la carpeta install. Volvemos a la página y refrescamos, F5. Y listo, podemos ver el foro y lo que contiene. Ahora por medida de seguridad, volvemos a cambiar el foro y lo que contiene. Con el permiso del archivo config.php, le ponemos 644 y listo.